Vamos a dar comienzo a la actividad que hoy nos convoca. Hola, soy Liliana Jiménez Arrauzzi, soy miembro titular de la Asociación Psicodéntica Argentina, de la Asociación Didáctica, soy miembro de la Comisión de Biblioteca y Archivos, que en este momento desarrolla un papel fundamental, sigue abierta y da un servicio a la comunidad a través de los datos de archivo, a través de la base de datos, a través de la biblioteca digital y de la presentación de libros, como esta actividad que hoy nos convoca. Hoy, para mí es un honor inaugurar esta actividad, es la primera del año, en este tipo de comisiones, y presentando el libro Acerca de la Felicidad, el placer al bienestar, cuyo autor es el licenciado Daniel Omar Amparo. Antes de comenzar y de darle la palabra a Daniel y de presentarlo, hoy es el cumpleaños de Ángel Garma, así que vamos a dar un breve video de Ángel Garma. Gracias por ver el video. Cuando se llega a los 70 años, uno mira un poco la vida pasada y piensa, ¿qué es lo que volvería a hacer si volviese a vivir? Yo algunas cosas las repetiría, otras cosas no las repetiría. Pero posiblemente si volviese a vivir, yo volvería a ser psicoanalista. Y volvería a ser psicoanalista por varios motivos. En primer lugar, porque el psicoanálisis es una ciencia hermosa, es una ciencia que es agradable cultivar y que resulta placentero investigar dentro de ella. En segundo lugar, volvería a ser psicoanalista porque el psicoanálisis nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado bienestar, ha incrementado mi bienestar de vida. Gracias al psicoanálisis yo vivo mejor de lo que hubiese vivido sin el psicoanálisis. Y en segundo lugar, volvería a ser psicoanalista porque en el ambiente psicoanalítico se encuentran también personas a quienes uno puede querer y dar cariño y recibir cariño de él. Un placer este video recordándolo y con tan lindas palabras y tan buen legado que nos dejó. Voy a presentar al licenciado Daniel Amarantar, psicólogo clínico con especialidad en niñez y adolescencia. Miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinador de Amigos de APA, coordinador de la Asociación Psicoanálisis, autor de los libros Dialogando con Ana Frank acerca de la adolescencia, Editorial Letra Viva, Buenos Aires, 2014. Acerca de la felicidad, del placer al bienestar, Editorial Letra Viva, Buenos Aires, 2020. Adelante Daniel. Bueno, muchas gracias Liliana. Bueno, antes de empezar, lo de Ángel Garma me sorprendió. Hoy me diré que es el cumpleaños con este video de regalo. Lo considero casi un regalo para mí también. A pesar de que es el cumpleaños de Ángel. Me siento angelado, ¿no es cierto? En este caso. Y qué curioso, ¿no? Y lo del bienestar. Nada mejor que para mi libro, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con eso. Así que bueno, la verdad que es un lindo regalo para mí, por lo menos. Ante todo, quiero agradecer esta posibilidad de compartir con ustedes la infinita alegría que me produce estar esta noche presentándoles a una nueva criatura de un pretencioso trabajo de pensamiento. Estoy convencido, estoy convencido, forma parte apenas de un comienzo que espera seguro aún mejores desarrollos. También quiero agradecer a APA, la institución que me ofrece a través de la excelente labor de la Comisión de Biblioteca, y el alojo técnico, pero en especial amoroso, que hace que ello suceda en estos tiempos de cuarentena, donde todo requiere un poco más de esfuerzo y de nuestra creatividad. Y por último, pero no por eso, en último lugar, quiero agradecer especialmente a las doctoras Hilda Katz y Gavila Goldstein, dos profesionales de excelencia que honran la institución, el psicoanálisis, y especialmente mi persona, que hoy puede contar con ellas, quienes no solo se tomaron el trabajo de leer mi libro, sino ahora de pasar a comentarlo. Por lo que estaré, reitero, por siempre agradecido. Tengo nada más de diez minutos y ya me gasté uno para contarles algo sobre mi trabajo, y confieso que fue extremadamente difícil impactar lo que a lo largo de mi libro he intentado comunicar, a través de la articulación de diversos conceptos, apelaciones en la literatura y cuestiones de la vida cotidiana. Y muy en especial, a través de las certificaciones clínicas. Puedo decirles que el presente libro comenzó a gestarse ya hace tiempo. Conforme comencé a advertir, especialmente en mi trabajo cotidiano como analista, que trabaja también con niños y adolescentes, que más allá de los síntomas, de las inhibiciones y las angustias que aquejan a los seres humanos, hay un fondo común en todos los casos, que por evidente se nos oculta con suma facilidad. Será por ello que dicen que la mejor forma de que pase desapercibido un elefante es que se oculte en medio de muchos otros. Y eso común es del orden, en distinto grado, de lo que llamaría la presencia o la ausencia de la alegría de vivir. O si se quiere, de la cuestión de la felicidad. La felicidad, significante que puede sonar simple, banal y hasta un poco cursi, ha sido un tema que ha ocupado la atención del ser humano a lo largo de todos los tiempos. Pero curiosamente, ha sido muy escasa su inclusión en los ámbitos de la ciencia, donde apenas recientemente comienza a esbozarse un tímido pero progresivo interés en él. Dominio en parte de la filosofía, en cierto modo de la teología, otro tanto en las artes, pero fundamentalmente del llano de la vida cotidiana. presente en cualquier conversación de amigos, en la revista de peruquería, en los temas musicales, populares y programas de chisme de TV, de poca monta, del mismo modo que en las inspiraciones refinadas de las más excelsas expresiones artísticas. Gabriela Agoste tiene un cuadro muy lindo que hace referencia a la felicidad. Así las cosas, me parece que le hemos dado escasa importancia al porqué de su vibrante existencia a través de los tiempos, en especial y sospechosamente los profesionales de la salud mental. No ahondaré en detalles, algunos lo podrán encontrar en el libro, pero vale la pena recordar que su origen etimológico alude a la idea de fecundidad, y de amamantamiento con inextricables y significativas relaciones que remiten a nuestros comienzos del vínculo con el mundo. Significante, entonces, el de la felicidad, que ha quedado como posible modo de justificación, relegado en los ámbitos académicos a cuestiones probablemente imaginarias y del orden de un mito vinculado al capo de las ilusiones que en el fondo de todo quieren escapar a nuestra condición finita y sufriente, donde el placer apenas parece ser un mero y eventual antídoto contra esa condición. Y creo que justamente allí hay un escotoma que nos ha impedido a los psicoanalistas adentrarnos en toda su profundidad. Como si la cuestión de la pérdida, la ausencia y la falta hubieran copado la parada, eclipsando una disposición claramente detectable desde muy temprano y claramente potenciable si haya un ambiente que la aloje y dé un lugar a su desarrollo. Basta advertir su presencia en cualquier infance, en la disposición alegre y abierta al mundo en los modos tempranos del juego. Hemos estado muy ocupados, y está muy bien, en estudiar los efectos del sufrimiento psíquico y eventualmente reconducirlos a sus posibles causas. Pero aún así, pareciera faltar algo del orden de lo que no se armó, en relación a una disposición, o como diría el doctor Ricardo Rodolfo, de una actitud vinculada a la alegría, que en el presente texto reconduzco a la capacidad de jugar y de crear, de estar solo y estar acompañado, ligando el campo del deseo en un más allá de su realización y en un más acá del disfrute del desear mismo. Cosas todas que están de relieve se ponen en estos tiempos de aislamiento y restricción debido a la pandemia. Podemos deconstruir los síntomas, precisar los cuadros nosológicos a que ellos conducen, interpretarlos e incluso, entre otras cosas, medicarlos. Pero la falta de esa alegría de vivir puede seguir incólume, quizás como el mayor de los padecimientos. Todos sabemos que se puede ser normal, medianamente normal, en tanto y en cuanto, no nos aqueja algún cuadro, alguna inhibición importante o un síntoma demasiado ostensible, y aún, sin embargo, estar enfermo de normalidad. Todos sabemos cuán importante se ha vuelto la mirada en las últimas décadas a la clínica del vacío, de sus expresiones más extremas a las más leves, de los sentimientos de sinsentido e incluso de la invasión recurrente, pero muy poco estudiada, del sentimiento de aburrimiento. Entonces, el índice es otra cosa. Quizás un posible cierto, un posible criterio de salud mental basado en otras categorías que la mera adaptación a la norma y la ausencia de los consabidos elementos sintomáticos. Y creo haber aproximado algo a esa categoría como contribución en este libro. He intentado, entonces, dar cuenta de una posible organización que supere el orden inevitable de la intermitencia de la dicha, según el criterio del placer y placer, a la que todos invariablemente estamos sujetos, dada la evanescencia del placer tras la descarga tensional. Situación que denominé felicidad-estado. A diferencia de otras con carácter de estructura, que he denominado precisamente felicidad-estructura, ella remite al establecimiento de una organización psíquica basada en la capacidad para la ilusión y la transformación creativa, basada en las experiencias tempranas. Ella trasciende el mero placer del momento y se juega en el orden de las experiencias que dan cualidad de sentido y que generan sorpresa. O sea, aquellas donde la repetición del quiero más del deseo conduce a un encuentro del orden del sentido, rompiendo el peligro de una recursividad vacía causa de variados modos del sufrir, en aras de un placer compartido que genera algo nuevo, que genera una diferencia. Cuestión entonces la de la felicidad, que en una mirada atenta puede advertir tanto en cualquiera de las consultas, que a diario se nos hacen como en cualquiera de las preocupaciones desde las perspectivas de otros campos, como lo puede ser la salud, la economía, la sociología, etc. Y muy en especial en cualquiera de las expresiones artísticas. Me dice, por tanto, que los psicoanalistas nos ocupemos frontalmente de ella, para que otras vertientes de la psicología, con interesantes observaciones, estadísticas y estudios, como lo son a menudo, por ejemplo, la psicología positiva o las neurociencias, no empujen una noción tan fértil y tan problemática como lo es ella, al yermo de un reduccionismo descriptivo y prescriptivo, usando de modo recurrente, usado de modo recurrente como ataque a un mismo al psicoanálisis. El que tanto más tiene para contribuir a dicha materia. Bueno, así me pareció que esa otra cosa del orden de la dicha la hemos desmentido un tanto. Al disponerme a trabajar sobre el asunto, me sorprendió sobremanera la escasez y casi ausencia de intentos de estudios metapsicológicos que den cuenta de las cuestiones de felicidad. Curiosidad potenciada, tanto más cuanto la misma se halla en el ombligo de los padecimientos humanos. En ese sentido, este libro también es su intento. De hecho, y para finalizar, diré que me sorprendió, al emprender este estudio, algo que pudiera ser una nota de color, o quizás tal vez un detalle no menor. Saber que el canónico texto de Freud sobre el malestar en la cultura originalmente estaba destinado a titularse La infelicidad en la cultura. Creo que Freud lo percibió muy bien y su lectura atenta da cuenta de ello. Pero al parecer, el peligro de la banalización del psicoanálisis que acechaba en los comienzos lo empujó a encontrar un eufemismo más cerca de los términos que el mundo académico pudiera esperar de una ciencia. Prurito a esta altura, innecesario, pero sin embargo, al parecer, suficientemente potente como para ser abandonado. Recoger el guante de su preocupación puede muy bien devolverle al psicoanálisis una temática que muy probablemente esté en su partida de nacimiento y en la que tanto tiene que decir y hacer. Precisamente para no ser artífices de la propia banalización de nuestra ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a presentar a la primera comentadora, la doctora Hilda Katt, doctora en Psicología, BIC, BIC, USAL, APA, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, miembro de la Federación Psicoanalítica de América Latina, CEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y está coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Armilda de Gassuri, guionista y codirectora del cortometraje premiado en la película Candelas, mutismo selectivo en una niña de cuatro años, producido varios idiomas. Coordinadora de Espacios de Investigación, Díon, post-Díon, profesora titular, invitada de varias universidades y de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Libros, 2020, Kat, Hilda y colaboradores trabajando en cuarentena y en la post-cuarentena en épocas de la pandemia, transformaciones e invariancias. Vergara, editorial, Buenos Aires. 2020, Kat, Hilda y colaboradores, psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia, Vergara, editorial, Buenos Aires. 2019, tatuajes como marcas simbolizantes, la relevancia clínica en los tatuajes para el proceso psicoanalítico. Vergara, editorial, Buenos Aires. 2017, tatuajes, asimbolizando marcas, body, right, fetish, or also pure and qualified quantity referring to the tyranny of trauma. Book, psychoanalysis in fashion, editors, Weingrad, Kat, and Graeme Richards. IP Book, NET, chapter 3. 2016, Fanatismo, Bion, Latam, e le institucione, la psicoanalisi 59, Roma, Astrolario, Italia, capítulo 7. 1991, From NET to possible change, to catastrophic change. En Ipso, Yearbook, 91, International Psychoanalytical Study of Organizations. 1986, la universidad, Centuricidio, Raskowski y colaboradores, observaciones sobre el déficit parental en los niños autistas. Publicaciones, 2019, Psicoanálisis en el caos, fronteras complejas y horizontes inciertos. Doctor, revista, el psicoanálisis, año 16, publicación de la Sociedad Psicoanálisis de Córdoba. 2015, somos de la misma materia que los sueños, revista del psicoanálisis, asociación psicoanálisis argentina, 72, número 2, para 3, Buenos Aires, primer premio, CEPAL, 2015, Parriguet, Jujet, Castellón. Adelante, Linda. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal a todos? Ante todo, muchas gracias, Daniel, por esta invitación, por este encuentro, y por tu libro. realmente muchas gracias por tu libro, donde hablás de la acerta de la felicidad, que realmente fue del placer al bienestar, fue un placer que produjo después bienestar, el haberlo leído. y es para leerlo más veces todavía para seguir descubriendo. Bueno, yo el libro lo empezaría, no sé, con el himno a la alegría, lo empezaría con el arte, ¿verdad? Pero bueno, tal vez haya que empezarlo con una canción, ¿no? tristeza no tiene fin, felicidad, sí, ¿no? Y en ese sentido, Freud, en sus cartas a Fliss, nos dice, que la felicidad es el cumplimiento supletorio de un deseo prehistórico. Por eso, dice, la riqueza nos hace muy poco felices. El dinero, el dinero no ha sido un deseo infantil. Me pareció interesante como acá Freud se refiere a nuestra prehistoria, que es la infancia, ¿verdad? Como dice Marguerite Ursenar, esa gracia que a veces desciende, no un instante de felicidad, pues la felicidad, dice, no se cuenta por instantes, sino la conciencia repentina de que la dicha habita en nosotros. Los objetos que componen la vida vuelven hacia nosotros, su rostro lleno de sol. Felicidad pura, que en otros momentos podría ser pura desgracia. Bastaría con que los mismos elementos volvieran hacia nosotros su faz sombría. En ambos casos hay plenitud, pero la de la felicidad es solar. En la desgracia, si es que uno lo consigue, el valor ocupa el lugar del sol. Traigo esta referencia de de Ursenar porque Daniel nos remarca, y en estos tiempos de pandemia, más acertado que nunca, que la incertidumbre es nuestro hábitat natural, nos dice, y nos plantea por qué la felicidad, genuina, verdadera y completa, siempre parece encontrarse a cierta distancia, como un horizonte que sabemos que se aleja cada vez que intentamos acercarnos a él. Y eso me trajo, estas frases de Daniel me trajo a la memoria a Víctor Frank, que dice, la felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues, más huye, pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene suavemente y se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida, que considero que de manera poética traduce lo que el autor, Daniel, nos quiere transmitir con su libro, pero también nos recuerda andar la esperanza en esa búsqueda, la incertidumbre y la esperanza, y no podemos olvidar lo que dice Freud, cuando en 1890, hablando justamente de una epidemia, destaca que la expectativa estanzada y confiada es una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos dejar de prescindir. El deseo de felicidad parece ser el eterno compañero de la existencia humana, entre la esperanza y el horizonte de incertidumbre, pero también parece eterna la imposibilidad de su realización y satisfacción completa. ¿Verdad? Considero que hay una fusión en el espacio poético de ambos extremos que, a mi entender, está muy expresada en una imagen de la poeta Vallejo, que dice, cojeando de dicha, y de alguna manera materializa el peso de la felicidad hasta la cojera metafórica. Andar nos hace un exhaustivo recorrido que yo denominaría de un pasaje de la felicidad como pura búsqueda del placer a la integración de la finitud y de la vulnerabilidad. Esa integración que, a mi entender, de alguna manera, lo materializa, paradójicamente hablando, Marx, en 1844, cuando enuncia la abolición de la religión como la felicidad imaginaria de las personas es la demanda por su felicidad real. Y Andar citando a Harari, yo creo que continúa de alguna manera con esta idea y nos dice que la haría consistiría en dirigir nuestra atención a esa verdad donde Harari intuye un posible camino de acceso a la dicha, pero no en la verdad científica, histórica o religiosa, sino que aludiría más bien a una dimensión que conjeturamos que es del orden de la experiencia anímica, un efecto del logro de procesos de integración con ciertas condiciones, nos dice el autor, que lo facilitarían. Se trataría entonces de otra verdad, de una verdad emocional a partir de la que emergería un sentido psíquico trascendiendo el orden de los significados. Verdad que nos exige una tarea de anudamiento psíquico capaz de traducirse en sentido, pero sobre todo en algo que el autor destaca a lo largo de todo su libro, que es el entramado lúdico. Y es así que el autor nos lleva a Epicuro, quien fue particularmente sensible a la cuestión de la felicidad y su relación con el placer y el deseo. Y de Epicuro, su raya, que supo incluir desde su punto de vista lo que quiere destacar de su libro. Lo que quiere destacar, Daniel, a mi entender, para llevarlos a leerlo, es en la organización deseante, nos dice, donde se encuentra la posibilidad de pensar las vicisitudes que apuntan o no al bienestar de hombre y que instituye el establecimiento germinal de una relación de sentido con cosas como base de un bienestar psíquico. Nos vuelve a recordar a Epicuro que señalaba que debemos almacenar experiencias placenteras y grabarlas profundamente en nuestra memoria y sugería que así aprendemos a revivirlas una y otra vez y no necesitaremos perseguir interesantemente placeres hedonistas. Todo lo expuesto nos dice que por supuesto se entiende a la vida plural toda donde la matriz transicional será la que le dará el sesgo a esa estructura deseante como dice Antar capaz de dejar como rédito algo más que el mero aplacamiento tras la descarga tensional. lo que Grimm señaló de la articulación de la fuerza y el sentido ese diálogo de la pulsión con el objeto a lo que de mi parte agregaría lo que nos dice Piera Olañé cuando Piera nos habla de la madre cumplidora que le da al bebé todo lo que necesita vivir pero no le da ese plus de placer ¿para qué? para que elija la vida ese bienestar que también destaca en este libro el autor y lo relaciona a lo que significa para un sujeto amarrarse a un deseo de vida que yo interpreto de mi parte como vivir y no solo sobrevivir. Quiero agradecerle también su maravilloso aporte con la para las ideas de Dion cuando dice que estar contento tiene que ver con contención que tanto señalaban tanto Winnicott como Dion cuando nos habla de la relación continente contenido con la palabra contento también la relación que hace Daniel con lo feliz que proviene de feliz y nos remite a la experiencia de amamantamiento donde lo feliz no abarca solo al niño amamantando sino a la madre que amamanta que es a mi entender un ejemplo prínceps de la reverie materna del concepto acuñado por Dion que nos dice que el amor puede ser considerado inmaterial aunque comparable a la leche en cuanto proporciona el bienestar mental del niño también feliz nos dice Daniel significa fecundo fértil porque la fertilidad que de aquí se deriva es la de crecer y hacer crecer la idea de concebir nos propone de concebir a la pulsión como fruto por supuesto de una sociedad entre la necesidad y el objeto al tiempo que el deseo como fruto de la unión de la fuerza y el sentido donde el gran logro humano nos dice no es tanto su capacidad de desear sino aquel movimiento psíquico cuyo sentido apunta a una articulación creativa donde a mi entender se entrecruzan las funciones parentales teniendo en cuenta lo que nos habla de un mundo compartido Freud no dejó de subrayar destaca al autor tanto en la digamos en la clínica de confirmar aquello que denominó la nostalgia por el padre en el contexto del complejo paterno todo ser humano en el fondo de su ser revelaría albergar día nostalgia como también es muy claro la fuerte digamos la fuerte significación que adquiere en ella en bueno de alguna manera en esta eventual situación que aparece por ejemplo en la adolescencia de un sujeto con soporte de esta representación o como una zona de vacío y decepción y desde ahí destaca cantar de que si hay una potencialidad curativa del psicoanálisis lo es justamente en esta línea ¿verdad? donde la repetición en la transferencia nos dice genera una nueva oportunidad donde la figura del analista está comprometida a involucrarse y puede entrecruzar la fuerza y el sentido o sea las necesidades de ello entrecruzadas con las del yo pero agrega disquisición que bien nos podría llegar a postular para el engranaje funcional propuesto por Freud formado por el puje la fuente la meta y el objeto un quinto elemento que es la ilusión el autor en este sentido nos presenta un cuadro en el que describe una secuencia genética de las articulaciones necesarias capaces de derivar en el sedimento de una organización anímica con por favor hay mucho ruido de papeles con un funcionamiento a predominio del bienestar donde se encuentra la posibilidad de pensar lo que el autor nos trae como esas dos posturas que él plantea de la felicidad estado y de la felicidad estructura pretende de ese modo aludir a la idea de una conformación psíquica que trasciende los meros estados eventuales de placer displacer alude a una estructura que responde al mismo tiempo a una psicodinámica en permanente dialéctica de los elementos que la organizan cosa que me pareció muy interesante para estudiarla para seguirla pensando por todo lo expuesto Atar nos lleva de la mano en este inesperado recorrido que comienza por la filosofía el psicoanálisis y nos hace llegar en el tiempo y el espacio hasta un baño de la confitería La Perla en el barrio porteño del once donde solíamos reunirnos los estudiantes en una época nos dice que en ese lugar Tanguito y Lito Nievia componían un tema que llegó para quedarse desde aquellos años iniciales del universo rockero porteño ¿verdad? y ese tema era La Balsa que lo destaca porque sugiere dice él dice Daniel que pondría en tensión el entrecruzamiento entre un mundo subjetivo y un mundo objetivo generando para cada ser humano las eventuales posibilidades y la ilusión de una articulación creativa de su ser al mundo y además recalca si el tema pegó tan fuerte fue porque indudablemente tocó el corazón del drama humano del que sabemos nosotros que no siempre se puede salir indemne entonces empezamos con tristeza no ten fin felicidades sí y terminamos con la balsa ¿no? donde dice bueno yo no voy a cantar porque no me va a salir y cuando mi cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura con mi balsa yo miré a naufragar tengo que conseguir mucha madera bueno para terminar creo que viene Freud y nos habla que las palabras y palabras y magia fueron al principio una y la misma cosa e incluso hoy las palabras siguen reteniendo gran parte de ese poder mágico que tenían con ellas podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la más grande de las desesperaciones esto es lo que nos dice Freud bueno y muchísimas gracias Daniel por tu libro invito a todos a leerlo y ahora Liliana va a continuar en este evento con nosotros organizados muchas gracias Hilda les pido que por favor no nos olvidemos de silenciar los micrófonos y voy a presentar a la doctora Gabriela Gold miembro titular en función didáctica de la APA y full member de la IPA desde 2006 en APA doctorada en psicología en la Universidad de El Salvador APA Buenos Aires 2016 coordinadora de coloquios psicoanalíticos comisión ad hoc de comisión directiva desde 2017 co-coordinadora de la comisión de psicoanálisis desde 2017 coordinadora del grupo de investigación de artes psicoanálisis desde 2016 profesora titular de seminarios de grado del instituto de psicoanálisis 2012 2017 profesora colaboradora de seminarios de grado del instituto de psicoanálisis 2005 2007 miembro del espacio WIPO de APA e integrante de la comisión de difusión 2018 coordinadora y profesora de curso del CDP 2017 2018 coordinadora de la subcomisión de seminarios internacionales 2013 2016 miembro de la comisión directiva de APA 2009 2008 miembro del comité de publicaciones de APA 2005 2008 secretaría de la comisión de artes visuales 2005 2006 miembro de la comisión de biblioteca 2006 2008 en IPA miembro del comité de cultura y psicoanálisis desde 2007 co-coordinadora del grupo de investigación APA IPA de la obra de SOY 2011 2014 asesora del SOY PAR APA IPA 2017 vicepresidenta de IPSO por América Latina 1999 2002 miembro del comité de enlace IPA IPSO en IPA 2000 en FEPAL miembro del comité científico de comunidad y cultura en 2014 premio Mont Barangé en la mejor monografía de psicoanálisis 2003 premio STORNIT por aportes conceptuales al psicoanálisis 2004 presentaciones recientes congreso IPA 2009 2011 2013 2015 2016 profesora invitada Universidad de Buenos Aires PADU Cuba 2018 2017 encuentros latinoamericanos sobre el pensamiento de Wilmingford 2008 2009 2010 en adelante impoce de arte y psicoanálisis en Florencia 2005 curso de posgrado en la Universidad UCES 2017 presentación en el Winter Leasing del American Psychoanalytical Association 2009 publicaciones recientes libros la experiencia estética escrito sobre arte y psicoanálisis editorial del estante Buenos Aires 2005 Art y Psychoanalysis publicado por IPA Carnac Londres 2013 revista y psicoanálisis de APA 2017 SOCTA Córdoba 2018 idiomas inglés italiano francés y portugués arquitecta y pintora presenta exposiciones desde 1935 en Argentina y en el exterior en listas individuales y colectivas en Italia Francia Alemania Estados Unidos y Brasil adelante Gabriela Bueno muchas gracias por la presentación Liliana gracias Daniel es un honor estar acá contigo en un día que además es el cumpleaños de Garma es muy emocionante la verdad acompañarte en este momento quiero agradecer en primer lugar a la comisión de biblioteca de APA a Liliana a Marcela Boutelier que es la coordinadora Alicia que la Garrigue que está con con el Facebook activamente por invitarme a la presentación de este libro quiero agradecer a la APA por seguir estando abierta aún en tiempos que parecen puertas cerradas abriendo sus espacios virtuales para continuar las actividades tan significativas como simbólicas como es la presentación de un libro de este libro y especialmente al autor del libro Daniel Antar por invitarme a leer sobre la felicidad pensar en la felicidad justamente hoy en medio de la tremenda dificultad e incertidumbre real y presentar además su pensamiento escrito en este libro bueno en este libro hay hay un recorrido este libro también es un compendio un compendio de autores de lecturas fundamentadas con conceptos y fundamentos que sostienen la tesis fundamental de Daniel y por otro lado es una fuente de hallazgos creaciones y hallazgos bueno eso lo voy a ir contando en este recorrido había una vez en un pueblo favorecido por la naturaleza y la historia había una vez un pueblo favorecido por la naturaleza y la historia que había descubierto que había descubierto el placer ágil de vivir mejor aún de poder decirlo a ese acontecimiento improbable se lo llama el siglo XVIII francés fue una primavera rápidamente castigada por un largo invierno Nietzsche compara ese momento con el milagro griego más milagroso todavía increíble momento en efecto en alguna parte entre 1740 y 1789 cuando París es y cito la citerea de Europa nos recuerda Sollers recordemos que citerea es una pintura de Watteau se llama el embarco a citerea y es la representación de la idea de la felicidad total la felicidad absoluta es lo que Fragonard otro pintor de esa época pintó incesantamente en lo que se llamaron las pinturas galantes y que Stendhal el gran escritor denominó la promesa de la felicidad la promesa de la felicidad era esa sensación tan evanescente como esperada que era promovida por el arte según Stendhal el arte como belleza y Stendhal también lo atribuía el amor en lo liminal del enamoramiento mucho más adelante luego de guerras y revoluciones los pensadores de la escuela de Frankfurt específicamente Adorno afirma que la promesa promesa de la felicidad es una promesa quebrada es otra época es el marxismo es la época de la praxis por su lado Freud es aún más terminante afirma como lo sabemos todos en el malestar en la cultura que el programa de la felicidad es irrealizable conocemos el inicio de este texto fundante sobre la condición humana que el psicoanálisis revisita incansablemente por su actualidad la de hoy y con este libro de otra manera con este libro de Daniel en su deconstrucción controversial y tan necesaria del malestar en la cultura por supuesto de lo que propone Freud un gran desafío es el que se plantea Daniel hablar de la felicidad en estos tiempos tiempos de la agonía del eros tiempos de la sociedad del cansancio como dice Byung Chul Han y proponer una lectura que se apoye en conceptos psicoanalíticos y más aún atrevidamente diríamos en la clínica enorme desafío del autor que busca elevarse de la idea superficial de felicidad como si hubiera una receta posible y reconciliar el término significante felicidad en el mundo de las frases palabras y conceptos que nos asaltan desde dicho en alemán das Unglück in der Kultur como bien dijeron como en un primer momento se titulaba la infelicidad en la cultura que al parecer dice Daniel también Freud tuvo un plurito de utilizar de un modo indirecto para su título un significante de esta manera y más para aquella época para alguien que trabajó mucho dice Daniel para que su ciencia no quedara fuera del olimpo de los demás que pudiera tener resonancias más que no pudiera tener resonancias de orden más romántico que académicas hoy dice Daniel ya creo que nos lo podemos permitir totalmente de acuerdo con Daniel podemos permitirnos avanzar sin temor al romanticismo a los salones galantes de los que hablé antes de la época de Fragonard y al barroco o a la época de una razón acechada desde el mismo cuerpo del psicoanálisis que se vuelve pensante lo que propone lo que propone también es mucho más que lo que propone Vega en su libro lo contrario de la infelicidad lo que propone Daniel es un estudio sistemático y fundamentado siempre en diálogo sobre la felicidad con Freud y con las líneas de fuerza que abren Green Winnicott y no se olvida de Alizade María Malizade esencialmente entre muchos otros autores y por supuesto es el camino de iniciar también el diálogo con Homero de la Odisea con Epicuro que enlazan cuerpo con filosofía y literatura y palabra en ese recorrido como en la Odisea Daniel Odiseo o Ulises el mismo avanza en una idea fuerte una tesis sobre la felicidad y dice que busca dar cuenta metapsicológicamente de ello es el reto de la tesis propuesta algo del orden de una organización capaz de dar estructura al placer habido y al porvenir dice Daniel de un entramado lúdico que de aquella zona de vacío haga un escenario de juego donde algo de la verdad de sí se pueda jugar ya aquí en esta primer frase tenemos términos que van a recorrer todo el texto y muchos de ellos son una creación fuerte de Daniel son una construcción son ideas muy fuertes por ejemplo el tema del entramado lúdico la función como él llama lúdica vamos a ir viéndolo también porque hay aspectos clínicos y sobre la teoría de la técnica que avanzan en bordes muy complicados muy difíciles en la actualidad ¿cuál es la idea que moviliza la profunda indagación de este libro? bueno primero obviamente hay una una tesis que propone Daniel pero también si tenemos paciencia si nos damos tiempo en una época en que estamos apremiados por la urgencia podemos leer otra cosa también hay un alegato encuentro en este texto además de las perlas del recorrido de la fuerte fundamentación la tesis central y un alegato veamos primero esta idea a fuerza a partir de la precedente premisa advertirá también el lector que es el intento de conceptualizar algo así dice Daniel como una metapsicología de la felicidad el autor establece líneas de pensamiento que son esenciales en la construcción de su postulación lo que él ha denominado función lúdica es muy importante y es algo clave recorre todo el texto es la disposición anímica y matriz transicional dice Daniel que dará el sesgo a la estructura deseante y aquí lo cito cuando dice en cada sujeto de la función lúdica de la que emanará o no un plus de cualidad psíquica tras la experiencia placentera capaz de dejar como rédito algo más que el mero aplacamiento tras la descarga tensional aquí ya escuchamos un primer alegato fundamental de allí que se intentará postular la noción esta es la idea fuerza principal de Daniel de una felicidad estructura por contraposición a una felicidad estado que curioso uno piensa con todo lo que uno lee siguiendo a Freud el psicoanálisis que es un estado es un estado evanescente y como lo dice Freud solo asequible a partir de la diferencia sin embargo Daniel avanza avanza porque entiende que hay algo que puede configurar una cierta dimensión que recorra los avatares de la vida de un sujeto y lo llama felicidad estructura Daniel postula esa noción la de felicidad y lo cito como algo perteneciente más a una estructura capaz de dar lugar a una organización psíquica a que a una organización psíquica le sea posible desear de un modo diferente donde lo central y esto es muy importante no está en el objeto sino en su búsqueda en esencia dice lo central se ubica en el seno del sujeto donde lo que está investido medularmente es el movimiento mismo hacia el objeto por eso dice Daniel lo he denominado felicidad estructura a la que opone en principio la felicidad de estado que pertenece al orden del placer eventual derivado de la satisfacción del deseo digo eventual porque por supuesto más adelante Daniel nos explica que si bien se trata de dos lógicas diferentes y el autor busca confrontarlas lo que entiende es que además son complementarias confrontarlas no es contraponerlas dice Daniel mientras la felicidad de estado tiene un límite temporal cuando ese deseo una vez satisfecho llega a su realización o no la felicidad de estructura en cambio es inmanente a la actividad del desear mismo hay un disfrute en el proceso de la búsqueda y la consecución de la satisfacción o no es muy importante esto no es lo determinante del estado de placer por tanto la frustración de dicho deseo no se torna invasiva ni deleteria ya que el deseo no se halla en situación de hiperdependencia de la cosa a lograr esto es algo para resaltar como dijimos en tiempos de un capitalismo salvaje neoliberal de una ética del consumo de una de como dije antes la agonía del eros citando a Byung Chul Han la sociedad del cansancio y todo lo que apunta a estar atrapados en una especie de deseo que en realidad es un imperativo como lo dice Daniel en su texto es un imperativo superyóico el libro es muy interesante tiene muchos capítulos apasionantes difícil de recorrerlos todos en este momento por eso les invito profundamente a leerlo a tomarse el tiempo para recorrerlo porque cada capítulo es un regalo una profundización en autores que además nos regalan aspectos desconocidos y nuevas articulaciones que son las que hace Daniel una tesis sobre la felicidad dice Daniel reconoce el autor las aperturas digamos sus sobre que él se apuntala para construir sus ideas planteadas por María Malizade y alude a la cuestión de la alegría es muy interesante ese pasaje a los dos modos de alegría y allí aparece también algo de lo que se dijo que es el sentimiento de contención señalado por Winnicott en lo que hace las experiencias derivadas de un adecuado sostenimiento o holding y dice Daniel que toma el guante de lo planteado por dicha autora y que de esta manera se adentra por vías metasicológicas para esclarecer pormenores y yo diría que también para establecer ideas propias muy fuertes que fundamentan la idea de este placer y que además implican un alegato fuerte a la clínica de Green reconoce y se inspira en la denominada estructura encuadrante claramente enraizada en las ideas de Winnicott acerca de su postulación del espacio transicional y de los fenómenos que allí acontecen por supuesto es muy generoso y recorre de una manera muy amplia todos los aportes mayormente de estos dos autores reconociendo claramente la preeminencia del pensamiento de Winnicott y allí es donde también me gustaría contarles que descubrí un alegato un alegato en relación a cómo pensar el psicoanálisis y lo voy a leer dice Daniel con mucho coraje y estoy de acuerdo el deseo fue cobrando una hegemonía en psicoanálisis que él dice a mi gusto melancólica en la medida que sobre ese motor de búsqueda a partir de lo que se pierde se ha edificado todo el orden simbólico pero se ha perdido dice a menudo de vista los preludios de esta edificación basados y esto es clave esto es clave en las mediaciones transicionales de aquello que enlaza con mayor o menor éxito lo que se pierde y lo que se gana lo que sustituye y lo sustituido y fundamentalmente lo que se crea en ese movimiento como elemento nuevo a partir de ello esta idea también una idea fuerte que por supuesto que proviene de Winnicott pero es la manera en que la dice Daniel y la pone en tensión con otra lógica de pensar los conceptos psicoanalíticos la teoría la práctica y la clínica así el aporte de Winnicott con su espacio intermedio o espacio transicional nos arroja una cuerda de salida de nuestra tendencia abusiva dice Daniel a lo que se denomina usualmente entre comillas primacía del significante otorgando una nueva mirada del orden simbólico no dice que esto no exista dice que hay transiciones y una nueva mirada bajo ella ya no está escindido del orden imaginario que procura su entramado que se produce e invita a una interminable metonimia la contribución de Winnicott con su concepto de transicionalidad viene en cambio a reflejar no sólo la imposibilidad de esa división sino que a establecer la enorme riqueza del movimiento que los interconecta yo me atrevería a decir real simbólico e imaginario el plano de lo ficcional atraviesa como un arco imaginario dice Daniel de punta a punta generando oportunidades para lo simbólico dependerá de cómo se lo pueda transitar lo trasladaría a la situación a mi juicio más abarcativa dice Daniel que la noción de madre más allá de la persona a las condiciones de posibilidad que la experiencia de satisfacción derive y aquí también hay un concepto que es un muy fuerte que es anclaje suficientemente bueno es importante como este alegato lo entiendo por supuesto y concuerdo es a no fijar simplificar y reducir las ideas de Winnicott los conceptos de Winnicott entramados en lo que se llama pensamiento contemporáneo por supuesto con Pierre Olañé con Green con María Malizade y con los autores que recorre Daniel a no simplificar ni la idea de la madre ni la idea de la transicionalidad él las enriquece las abre y les da un nuevo paso y dice aquí en un título que me gustó muchísimo uno de los hermosos capítulos que tiene el libro un rumor de lo cotidiano me da la impresión de que resuena en algo de lo que Winnicott llama los healing fenómena los fenómenos curativos y dice la vida tiene sus múltiples psicoterapias la cura por el amor de la pareja de la amistad de los encuentros creadores etcétera pero algo es cierto dice bien implementado diría parafraseando a Winnicott en realidad y juego el psicoanálisis es un juego sofisticado del siglo XXI y tiene una finalidad y aquí hay algo que me parece brillante cuál es esa finalidad y dice lo cito entre comillas restaurar la brecha o mejor dicho dice hacer algo con ella como a través de la cura por desde y para el juego esa dimensión donde el agujero se torna espacio de creación y encuentro otra definición clave para las patologías del vacío por ejemplo aquí también hay otro punto clave que queda flotando pero que por supuesto no se da en cualquier situación la posibilidad de ese encuentro y Daniel resalta la vivacidad del objeto el objeto que nos toca como primer objeto y el objeto elegido para esa transferencia y acá hay algo clave que dice que es que este objeto sea la madre no es la única cuestión requerirá también que sea un objeto vinculante esta es una una conceptualización y un aporte clave que hace puesto que las aguas se dividen si en esta posición del objeto si nos lleva a un pasaje hacia el otro o si queda como objeto fijo como fetiche deja de cumplir con su función transicional y por ende vinculante con el mundo pero pasaje hacia el otro es una función ligada a la experiencia que también recorre todo el texto que es la experiencia de ilusión que ha denominado apoyándose en Winnicott y aquí está su creación función lúdica este es un elemento clave para todo lo que podemos decir acerca de la posición de Daniel y lo que pensamos acerca de la felicidad ella es una experiencia creadora como sugerimos nace de un diálogo entre la pulsión y el objeto siguiendo a Grimm que deja lugar a la emergencia y esto también es fundamental como lo dije antes de un elemento tercero el pasaje hacia el otro y también como el nuevo producto de una relación ¿cuánto tiempo tengo Liliana? ¿estoy en hora Liliana? ¿no me escuchan? ah un momento se quedan voy a ver qué pasó con Liliana ok me quedan unos minutos ahora está bien bueno bueno no voy a hablar de la cuestión clínica que la trae de una manera clave en este texto porque tanto la función lúdica como lo que él trae en términos de Winnicott ese sujeto por derecho propio para referirse a un sujeto medianamente integrado ¿no? pero en este punto él señala la posibilidad de estos recursos para la clínica para todas las clínicas que nos que nos preocupan que nos interesan y que ya hace mucho tiempo Winnicott fue pionero en la definición de estos cuadros de borde borderline de su manera de decirlo esto es fundamental para el primado del trabajo en nuestra clínica actual la capacidad creativa basada en las experiencias de encuentro y desencuentro tempranas a partir del proceso de transicionalidad bien estudiado por Winnicott donde radica la aptitud para la ilusión la zona de la ilusión probablemente va a ser el lugar donde vamos a tener nuestro trabajo en la actualidad la ilusión podemos llamarla de muchas maneras pero es un elemento y no solo por el COVID y lo que nos toca vivir en este momento sino por lo que vive nuestra sociedad contemporánea como una caída de la ilusión de la expectativa y de la esperanza por eso Green se apuntala diciendo que entre Winnicott yo diría Green y Daniel podemos hablar de una lógica de la esperanza y entiendo que este libro es un largo intento de dar un rodeo de hacer un recorrido como el recorrido de Ulises un camino para poder dar cuenta de eso como dice Daniel que llamamos felicidad muchas gracias muchas gracias Gabriela y ahora antes de pasar a Daniel me gustaría si quieren hacer que les lea algunos comentarios que van surgiendo hay muchísimos comentarios felicitaciones bueno acá uno de ellos es el de Aide Vivas muy segundo tu aporte felicitaciones Daniel muy interesante dice Liliana Daniel muy interesante tu presentación Andrea Fax dice Daniel muchos éxitos con este libro muy interesante tu presentación Ana Cigarroa dice Daniel felicitaciones por tu excelente presentación de tu libro Silvia Casabé felicitaciones Dani éxito Marta Costa fantástico la historia del ser en sus etapas vinculándolas desde Epicuro hasta Frankel y esa situación de lo contento con el continente contenido realmente muy claro y en la balsa también llegan al continente y podemos esperar un día hay muchísimos comentarios y muchísimas felicitaciones me gustaría darle la palabra a Daniel gracias ahora me escuchan bien hola hola estaba con el micrófono apagado bueno estoy muy muy agradecido ¿no cierto? a las contribuciones al trabajo que Hilda y Gabriela bueno se comprometieron a realizar leer el libro por lo que veo por lo que pude oír lo han leído sesudamente y han mencionado obviamente pasajes del libro que para mí son muy significativos ¿no cierto? con lo cual realmente bueno me siento muy honrado ¿no cierto? porque que dos autoras dos pensadoras dos analistas como Hilda y Gabriela haya podido recorrer distintas posiciones del libro bueno tendría en realidad mucho para dialogar con cada una de acuerdo a los puntos tocados ¿no cierto? pero básicamente si si tuviera que subrayar las dos contribuciones tanto de Hilda como de Gabriela creo que entendieron muy bien de alguna manera la idea la tesis fundamental del libro que está basada en la idea de juego y la de la función lúdica básicamente creo que se entendió muy bien algo que a mí me preocupa como psicoanalista por ahí quizás lo que me ha llevado a escribir este libro es el el desarrollo de una larga experiencia de trabajar con pacientes de todas edades y de entender que más allá de la repetición nosotros los iguales hablamos mucho de la repetición ¿no? y trabajamos con la repetición ¿no cierto? nos olvidamos que la repetición yo menciono en el libro Gabriel subrayó la idea que la palabra repetición viene de repetitio ¿no cierto? que es volver a pedir ¿no? y a veces nos quedamos con yo digo que es como la mitad del vaso vacío y la mitad del vaso lleno ¿no? la mitad del vaso vacío por ahí dice que tiene que ver con que se repite la falta la ausencia la pérdida el trauma el duelo pero a veces dejamos de ver como analistas y acá estamos convocados a la función activa de que también lo que se repite es ese volver a pedir volver a pedir que algo cambie y nos pone ahí ¿no cierto? digamos en el tiempo real en el aquí y ahora nos convoca a la producción de un cambio ahí es donde yo digo que como analistas estamos convocados a trabajar y a remangarnos y a trabajar duro participativamente con el paciente y dejar esa posición del psicoanalista de laboratorio que interpreta en transferencia pero como si fuera a través de un virus mirilado digo yo ¿no es cierto? como si no estuviera con el paciente interpreta objetos perdidos cosas ausentes y lo que está sucediendo está sucediendo ahí y cuando entonces eso me llevó a considerar una idea de la clínica rescatando todos los elementos y los aportes de psicoanálisis que son valiosísimos pero ponerlos en posición de un diálogo de la pulsión con el objeto y rescato la idea de Green ¿no? que traigo mucho en el libro ¿no? y ustedes verán que pensar en el psiquismo como una gran familia donde la cosa nace a partir del diálogo ¿no es cierto? de la necesidad y del objeto construyendo todo un andamiaje es porque tiene que ver que justamente que el montaje entiendo que el montaje pulsional ¿no es cierto? no es algo muerto no es algo fijo como dijimos bueno meta fuente de objetos sino que tiene que ver con algo que se produce en Calistán de que el galéctico y que convoca a intervenir en tiempo presente creo que podemos permanentemente incidir en ese montaje funcional ¿no? y la posibilidad de cambio psíquico está justamente ahí porque si no todo ya está dado y sería una permanente repetición de lo mismo creo que como objeto como objeto de transferencia como objeto activo de transferencia estamos convocados realmente a producir mutaciones importantes si entendemos la clínica desde un lugar realmente donde nosotros estamos convocados a intervenir activamente bueno discúlpenme la extensión ¿no es cierto? de mi aporte muchísimas gracias Daniel y me gustaría seguir leyendo algunos pequeños comentarios selecciono algunos María Marcela Boutelier buenas noches que bueno que se da comienzo a las presentaciones del libro teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo felicitaciones al autor Daniel y a las presentadoras Julia Lugo felicitaciones Daniel ¿dónde se puede adquirir el libro? ya que aquí en España no es fácil de adquirir bibliografía psicoanalítica muchas gracias así que estoy dispuesto para que lo puedas contestar si querés también Silvia Weinberg perdóname ya termino con este felicitaciones para Daniel y gracias por las excelentes presentaciones el último Viviana muy interesante el aporte de Daniel que se repite no solo la pérdida sino también volver a pedir que algo cambie felicitaciones a toda la mesa por todos los aportes bueno Daniel te dejo para que digan bueno en general son todos elogios más que cuestionamientos así que me siento muy cómodo pero bueno la persona que dice dónde se puede conseguir el libro obviamente la editorial es letra viva letra viva tiene sus librerías ¿no es cierto? se puede creo que se lo puede pedir online ¿no es cierto? en la tienda la nube supongo ¿no? y si no cualquier cosa se pueden contactar conmigo que yo de alguna manera voy a establecer alguna conexión con la editorial para que el libro llegue donde tiene que llegar muchísimas gracias a todos los que me elogiaron les agradezco mucho no muchísimas gracias y si hay alguien que quiera comentar algo más Gabriela Hilda si no si quieren podemos ir cerrando yo quiero decir una sí sí este quería leer una parte que me pareció primero quiero invitarlos a todos a que lean el libro que lo compren que lo lean porque es apasionante está lleno de hallazgos toma posiciones fuertes Daniel la fundamenta y además nos hace revisitar enlaces entre los autores que citamos contemporáneos la literatura y todo esto es apasionante además de la clínica hay una frase que él dice que me parece increíble de lo brillante dice en relación a la clínica de hoy dice digamos de paso que hoy sabemos que así como a menudo es ciertamente importante hacer consciente lo inconsciente también lo es y muchas veces aún más la inversa hacer entre comillas inconsciente lo que desborda en el trauma y en el acto contribuyendo a construir psiquismo me pareció realmente brillante ¿no? tu 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 cita allí bueno gracias Gabriela esperame que Hilda Hilda quiere decir algo a ver Hilda pero está no se escucha no se escucha le voy a decir a Guillermo a ver ahí ya se escucha ahí ya está perfecto bueno gracias bueno gracias realmente a todos como hoy es el cumpleaños de Garma yo les quería decir algo que Garma me transmitió en el congreso de Ipsom en la Argentina para que le transmita a los candidatos porque a él ya no se lo podía escuchar muy claramente y yo creo que es para los candidatos todos somos analistas en formación realmente porque estamos en formación permanente y él me dijo deciles que las instituciones no ahoguen la creatividad de sus candidatos yo diría de miembros y yo creo que esta presentación y todos los que estamos trabajando en APA desde el primer día digamos con cuarentena seguimos trabajando por todos los medios posibles hablan de que ese mensaje que transmitió Garma lo tratamos de seguir manteniendo vivo que las instituciones no ahoguen la creatividad de sus candidatos quería agregar esto que me había olvidado de decirlo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Daniel no quería decir sobre el aporte de Gabriela va lo que rescata del libro de que solamente nosotros no trabajamos haciendo consciente lo inconsciente este es como un psicoanálisis de origen me parece que hay otro psicoanálisis que es el que fuimos construyendo y estamos construyendo de a poco y estamos aprendiendo que es poder contribuir a que el paciente digamos pueda inconscientizar justamente ¿no es cierto? estamos tejiendo psiquismo yo hablo en el libro y ustedes habrán leído mucho de la barrera protectora ¿no es cierto? creo que un anclaje suficientemente bueno una interacción analítica suficientemente buena ¿no es cierto? tiene por función también poder ayudar al paciente a no solamente a desarticular los falsos enlaces a través de la interpretación ese instrumento de prínceps con el que trabajamos sino también a poder crear una organización a través de la internalización de una barrera que pueda pueda hacer de que contenga sostenga y metabolice yo hablo mucho también del metábolon que es una idea de tasting ¿no es cierto? y que pueda asimilar digerir que es otra idea también de Bion los contenidos que se intrometen desde las pulsiones como de los estímulos externos traumatizantes y yo creo que esa es una labor que también tenemos que tejer con el paciente y las cuales también estamos convocados para la cual también estamos convocados nosotros como analistas la idea de la interpretación como desarticulación de falsos enlaces yo creo que ha sido una contribución muy importante de Freud pero en un punto creo que llevó a un malentendido que nuestra función solamente sería desarmar interpretar ¿no es cierto? interpretar defensas y muchas veces sin darnos cuentas hemos dejado sin defensas al paciente justamente y yo creo que lo que hay que crear también es una barrera defensiva que no es resistencial sino ¿no es cierto? antitrauma que bueno que tiene mucho que ver justamente con los procesos de cambio y agradezco la observación que trae Hilda de la mano de Garma ¿no es cierto? creo que todas las instituciones tienen una tendencia ¿no es cierto? bueno justamente a instituir nosotros también tenemos que aprender ¿no es cierto? a dialectizar con las instituciones destituyendo un poquitito como para que algo nuevo emerja bueno esa es la creatividad que mostraste en toda tu presentación hoy ¿no? la creatividad de lo nuevo que traes y de utilizar la barrera de contacto que habla Bion de otra exponiéndola de otra manera esa es la creatividad a la que estamos convocados exactamente y lo que produce bienestar eso eso exacto muchísimas gracias por todo este intercambio tan rico todos los comentarios son realmente muy de lujo de felicitación y de realmente muy festivos con este intercambio que es muy muy prolífico también quiero agregar que Daniel tuvo el gesto de donar su libro a la biblioteca así que muchas gracias Daniel no, por favor no, un lujo ¿qué les parece si hacemos un brindis? si y cerramos muchas felicitaciones muchas gracias Hilda Gabriela Daniel y chin 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 saludos felicidades felicitaciones gracias a todos muchas muchas gracias a todos sí a todos gracias a todos sí a todos sí